La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Saludos hermanas, hermanos, sean bienvenidos a la Eucaristía correspondiente al domingo 17 de junio. También queremos saludar a quienes nos siguen en Estados Unidos por la 98.1 Radio Católica. Nos reúne el Señor en este día para orar por la familia, los encarcelados, los jóvenes, los enfermos y las demás intenciones que ustedes nos han hecho llegar. También presentamos a nuestros parientes y amigos que el Señor ha llamado a su presencia. José Miguel Amadís, Concilia del Rosario, Margarita del Rosario, Adela Astacio, Nenita, Mireyita Enríquez, Alcadia Abad, Salustiana Bello, Altagracia Arguello, Águeda Dolores Caraballo, Juan Antonio Enríquez, María Márquez, Manuel María Gómez y Ana Mercedes Cortorreal. Hermanas y hermanos, el Señor nos reúne para escucharlo y celebrar la memoria de Jesucristo muerto y resucitado, de cuyo costado brotó sangre y agua. Seamos nosotros plantaciones humildes en las que Dios va engendrando con su amor nueva vida al regarnos a todos con el agua que brota de Jesús crucificado. Para presidir la Eucaristía de hoy nos acompaña el Padre Cesario Núñez de la parroquia San Luis Beltrán del sector San Luis. Agradecemos a las personas que también de esta parroquia nos acompañan y de diferentes comunidades. También el diácono Ángel Salvador Villanueva, la animación del ministerio Voces de Amor de los hermanos Fermín y Juana Morel. Puesto de pie, con alegría, iniciamos nuestra celebración. Si tuviera fe como un granito de Mosasá, eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, Muévete, 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 y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días, hoy celebramos el decimoprimer domingo del Tiempo Ordinario. Nos convoca la Iglesia para celebrar en este día la fiesta del Señor, la fiesta por excelencia de todos los cristianos. Y al prepararnos para ello, también yo quiero poner unas intenciones muy especiales. El próximo domingo vamos a estar celebrando el 24 de junio la fiesta de San Juan Bautista, pero también la celebración del 18 aniversario de nuestra ordenación sacerdotal. Ahí está el Padre Federico, el Padre Mario, el Padre Catalino, y un número de 25 que fuimos ordenados ese mismo día en el año 2000. Así que, algunos están ya en otros servicios, pero a todos les deseamos una gran fiesta de aniversario sacerdotal. También, por ahí viene ya la fiesta de los nuevos ordenados, 10 nuevos ordenados que se van a ordenar el 31, y todo esto pues lo unimos a esta celebración de preparación para nuestra arquidiócesis de Santo Domingo. Para celebrar dignamente estos misterios que son santos, reconozcamos con humildad que somos pecadores y llenos de confianza en la misericordia de Dios, pidamos perdón. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor, perdón. Perdón, 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 por haber vivido, sin fijarme en los demás. Perdón, perdón, por no haber querido en mi hermano, confiar. Perdón, 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 perdón Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Divino Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Divino Gloria al Padre por crearnos, gloria al Hijo por salvarnos al Espíritu Divino, la gloria por iluminarnos Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Divino Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Oremos Oh Dios, fuerza de los que en Ti esperan Escucha con bondad nuestras súplicas Y pues sin Ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza Concédenos siempre la ayuda de Tu gracia Para que al poner en práctica Tus mandamientos Te agrademos con nuestros deseos y acciones Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Pasamos a la liturgia de la palabra El profeta Ezequiel nos da una palabra de esperanza Para que en todo sepamos amar con sencillez y humildad Como plantas pequeñas Que de la mano de Dios se hacen árboles gigantes Porque para Dios lo grande está justamente En lo humilde y pequeño Escuchemos la primera lectura Lectura del profeta Ezequiel Así dice el Señor Dios Arrancaré una rama del alto del cedro Y la plantaré De sus ramas más altas Arrancaré una tierna Y la plantaré en la cima de un monte elevado La plantaré en la montaña más alta de Israel Para que eche brotes y de frutos Y se haga un cedro noble Anidarán en él aves de toda pluma Anidarán al abrigo de sus ramas Y todos los árboles silvestres Sabrán que yo soy el Señor Que humilla a los árboles altos Y ensalza a los árboles humildes Que seca a los árboles lozanos Y hace florecer a los árboles secos Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré Palabra de Dios Te alabamos, Señor Es bueno darte gracias, Señor Es bueno darte gracias, Señor Es bueno dar gracias al Señor Y tocar para tu nombre, oh Altísimo Proclamar por la mañana tu misericordia Y de noche tu fidelidad Es bueno dar gracias al Señor El justo crecerá como una palmera Se alzará como un cedro del Líbano Plantado en la casa del Señor Crecerá en los atrios de nuestro Dios Es bueno darte gracias, Señor En la vejez seguirá dando fruto Y estará lo sano y frondoso Para proclamar que el Señor es justo Que en mi roca no existe la maldad Es bueno darte gracias, Señor San Pablo nos invita a ver que la vida cristiana Es un camino de amor que Jesús recorrió primero Y que iniciamos al creer en Él Y que realizamos amándolo a Él Y amando a los demás Escuchemos la segunda lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Hermanos Siempre tenemos confianza Aunque sabemos que Mientras sea el cuerpo nuestro domicilio Estamos desterrados Lejos del Señor Caminamos sin verlo Guiados por la fe Y es tal nuestra confianza Que preferimos desterrarnos del cuerpo Y vivir junto al Señor Por lo cual En destierro o en patria Nos esforzamos en agradarle Porque todos tendremos Que comparecer ante el tribunal De Cristo Para recibir premio o castigo Por lo que hayamos hecho Mientras teníamos este cuerpo Palabra de Dios El reino de Dios Está desarrollándose en medio de nosotros Desde la pequeñez Y por la fuerza de Dios Que lo va haciendo crecer Aun cuando nosotros no lo hagamos Es en el amor Que se concretiza En acciones pequeñas Que se impulsa la presencia Transformadora Del reino de Dios Puesto de pie Con el canto Nos preparamos Para escuchar La proclamación Del santo evangelio Canta el Señor Toda la tierra Porque Él es nuestro Salvador Todos los pueblos Proclamemos Que el Señor es nuestro Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del santo evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra va produciendo la cosecha ella sola Primero los tallos, luego la espiga, después el grano Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega Dijo también ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña Pero después brota Se hace más alta que las demás hortalizas Y hechas ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra Acomodándose a su entender Todo se lo exponía con parábolas Pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas En el Señor Como ya hemos dicho Estamos en el decimoprimer domingo del tiempo ordinario La palabra de Dios que se nos presenta en el día de hoy Nos trae las imágenes sobre el árbol Sobre la siembra Como el reino de los cielos Se parece a una cosecha Se parece a una siembra Se parece a un árbol En la primera lectura El profeta Ezequiel nos presenta Esa rama que se toma tierna Y se planta en lo alto de un monte Y en esta imagen de la rama tierna Aparece el contraste con la rama o el árbol ya crecido Para hablarnos del tema de la humildad Como el Señor derriba del trono Como dice en otro momento A los poderosos y enaltece a los humildes Como el Señor de esos árboles grandes Pues va a ser ruina Y de los árboles pequeños va a construir árboles grandes En el evangelio que hemos escuchado El evangelista presenta dos parábolas Que pone en labios de Jesús Para acomodarse al entender de la gente de su tiempo ¿A qué se refiere? Habla de la semilla La semilla que se planta en la tierra Hay un proceso de crecimiento Que es silencioso Que no tiene necesariamente que ser anunciado Que no se capta por las cámaras No hay videos que puedan estar grabando Lo que se está produciendo en el interior de la semilla En el interior de la tierra Para que esa semilla se vaya desarrollando En el reino de los cielos también Hay un proceso En el crecimiento de la buena noticia De la palabra de Dios En el corazón de las personas Se va dando un proceso sencillo Y silencioso Que la gente a veces no advierte Pero que se va dando gradualmente Y que va produciendo primero Una forma un tanto deforme Hasta cierto punto distante De lo que se pretende ser El otro día Leyendo y mirando un documental Incluso sobre la semilla Dice que la semilla Es uno de los elementos misteriosos De la naturaleza Porque la naturaleza En la semilla Lleva prácticamente todo el germen De la planta De todo lo que se va a producir Nadie lo sospecha Una semilla es algo como Disfrazado A veces ni siquiera se percibe Ellas se transportan solas A muchos sitios Y también se habla de que Prácticamente Más de la mitad de la humanidad Se alimenta de semillas Es decir que la semilla Tiene un potencial en sí misma Para alimentar Para dar vida Y en la semilla Se representa el reino de Dios Justamente porque en ella Está todo el contenido De lo que va a ser El futuro árbol De la vida Que es al que el Señor Se está refiriendo En esta palabra Dos parábolas Muy interesantes Sobre la siembra La semilla que va creciendo Sin que nosotros sepamos Por qué Y cómo va creciendo Se va desarrollando allí Y se va Abriendo A una nueva vida Y va creciendo Y después uno dice Bueno pero ¿Cómo se produjo esto? Ese es el misterio Del reino de los cielos Un misterio grande Que se va dando A lo largo de nuestra vida Al principio No lo advertimos Y así es todo En nuestra vida Nosotros Al nacer No sabemos Lo que vamos a hacer Al futuro Cuando seamos grandes El Señor va dando Forma a nuestra vida Y es lo que A nosotros Debe quedarnos claro En esta lectura De hoy Abrirnos a la voluntad De Dios Que Él va a ir haciendo En nosotros Esa obra De verdad Y va a transformar Lo sencillo En grande Lo de Dios Es así Parte de lo sencillo Y se va haciendo grande En la medida En que va pasando El tiempo Que el Señor Derrame Bendiciones en nosotros Y que nosotros Nos convirtamos También en tierra fértil En semilla De que el Señor Planta en una tierra fértil Y va dando el fruto Que el Señor Espera De cada uno De nosotros Así Abriendo nuestra vida A la voluntad de Dios El árbol de la vida Que Dios ha plantado En cada uno de nosotros Va a ser una realidad En la medida En que nosotros Nos hablamos Nos abramos A la voluntad del Padre Dios les bendiga Continuemos ahora Nuestra celebración Presentándonos Al Señor Y profesando Nuestra fe Es domingo Profesamos la fe Que nos une Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero E engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó El tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Reciba una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es Una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero La destrucción De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Confiados En el Señor Que nos ama Con amor eterno Y que nos ha hecho plantas Para dar fruto Presentemos Nuestras súplicas Al Señor Por todos los consagrados A Dios Para que con su ayuda Puedan cumplir Fielmente Su propósito Roguemos Al Señor Por la paz De los pueblos Para que sin ninguna Perturbación Puedan verse libre En su espíritu Roguemos Al Señor Por los ancianos Que viven en soledad O enfermedad Para que sean Confortados Por nuestra caridad Fraterna Roguemos Al Señor Por nosotros Aquí reunidos Para que sepamos Usar De tal modo Los bienes Presente Con los que Dios No deja De favorecernos Que merezcamos Alcanzarlos Eternos Roguemos Al Señor Te rogamos Hoyos Dios de misericordia Te presentamos Estas súplicas Confiados En que tú Las atenderás Porque eres Padre de amor Que nos atiende Siempre que nos dirigimos A ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Dios de misericordia Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjar Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjar Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecenos Las espigas Los racimos Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjar Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjar Oren Oren Mis hermanas Y hermanos Para que este Sacrificio Que es mío Y también De ustedes Sea del agrado De Dios Padre Todopoderoso Oremos Oremos O Dios Que según la doble Condición De los Dones Que presentamos Alimentas A los Hombres Y los Renuevas Sacramentalmente Concédenos Por tu Bondad Que no nos Falte Su ayuda Para el Cuerpo Y el Espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Con su Espíritu Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque has Querido Ser Por medio De tu Amado Hijo No solo El creador Del género Humano Sino también El autor Generoso De la nueva Creación Por eso Con razón Te sirven Todas Las criaturas Con justicia Te alaban Todos los Redimidos Y unánimes Te bendicen Tus santos Con ellos Unidos A todos Los ángeles Nosotros Queremos Celebrarte Y te alabamos Diciendo Santo Santo Es el Señor Dios Del Universo Llenos Están El cielo Y la tierra De su Gloria Hosanna En el cielo Bendito El que Viene En nombre Del Señor En nombre Del Señor En nombre Del Señor Santo 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 eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Señor Señor Bendito Amado Seamos Siempre Gloria De igual modo Después de haber Cenado Tomó en sus manos El cáliz Lleno del fruto De la vid De nuevo Te dio gracias Y lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Bendito Señor Bendito Amado De la paz 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 Gloria a tu Señor Que alabamos De la paz 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 Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido La muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida De su vida Inmortal Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévalas Perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que durvieron En la esperanza De la resurrección Especialmente A quienes Te hemos presentado Al comienzo De esta celebración Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su esposo Los apóstoles Y los mártires Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras 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 Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con su espíritu Ven fraternalmente Un saludo de paz Amén Si yo por los caminos Voy buscando al Señor Pienso que cada hombre Es el reflejo De nuestro Dios Quiero buscar la paz Quiero encontrar a Dios Quiero unir a los hombres En el amor Quiero buscar la paz Quiero encontrar a Dios Quiero unir a los hombres En el amor Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Hermanos y hermanas Aquí está Jesús El Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichosos y dichosas Los invitados e invitadas A participar del banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El Cuerpo de Cristo nos proteja y guarde Hasta la vida eterna Amén Pon tu corazón En el amor de Él Pon tu corazón Pon tu corazón En el amor Pon tu corazón En el amor Pon tu corazón En el amor De Él Porque sólo Él te puede sostener Porque sólo Él te puede sostener Pon tu corazón en el amor Pon tu corazón en el amor Pon tu corazón en el amor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas Alabado seas Alabado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas Bendecido seas Bendecido seas mi Señor Ensalzado 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 seas mi Señor Santo 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 Mi corazón Te alaba Mi corazón Te sabe decir Santo eres Señor Oremos Señor Esta santa comunión contigo que hemos recibido Anticipo de la unión de los fieles en ti Realice también la unidad en tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanos Estamos ya llegando a la parte final de la Eucaristía de este domingo 17 de junio Queremos también saludar en este día a los hermanos que en Estados Unidos Específicamente en Massachusetts Nos sintonizan en la Radio Católica 98.1 Hay muchos dominicanos y dominicanas que siguen esta Santa Misa por Televida El canal de la familia Radio ABC y Vida FM Hacerle la invitación a todas las parroquias A los sacerdotes que quieran venir a celebrar la Eucaristía Llamen al canal, llamen a las emisoras En sus fiestas patronales también A la feligresía que nos está sintonizando Con mucho cariño anunciaremos sus actividades en las fiestas patronales Bueno pues hoy estamos muy contentos que tenemos con nosotros Al Padre Cesario Núñez Que hace mucho que no venía por acá Y ya me lo reclamaron el domingo Una persona que él quiere mucho Y aquí está Doña Colasa Así es que Dios le bendiga mucho Gracias por ese cariño que nos tiene La mamá del Padre Cesario De Llamasá, nuestro querido pueblo También al diácono Ángel Salvador Villanueva Que siempre que lo llamamos con mucho cariño Viene a colaborarnos Y hoy tenemos un ministerio de música Que viene de los tres brazos De la Capilla Cristo Rey Felmín y Juana Morel También de Llamasá Así es que gracias por estar aquí con nosotros Y por supuesto a quienes han venido al canal A colaborarnos a estos niños que han leído tan bien Los felicito Gracias Y a ustedes también Si es que Padre Cesario Si hay algún saludito que se ha quedado Su gente de allá de Peralvillo Imagínate Imagínate El saludo especial a toda la gente de Peralvillo Y también de mi nueva casa San Luis Rey de Francia Y de todos los sanluisanos Como le llamamos Y la zona ya ubicaría Santo Domingo Este Que es ahora mi nueva casa Nueva vez Porque ya había estado en esta zona Anteriormente Y he vuelto para acá Desde mi principio como ministerio Estoy celebrando el próximo 24 de junio Unos 18 años Ya voy a ser mayor de edad ¿Verdad? Sí De ordenado Y junto con un grupo de compañeros Que van a hacer también Celebrar su fiesta Aprovecho desde ya para felicitarlos Y adelanto también felicitaciones Al Padre Gregorio Alegría Que celebrará el 25 50 años de ordenado Así que Y junto a otro compañero Es más Me toca de verdad Esto muy de cerca Porque Ahora estoy acompañando también El clero de la zona O de la vicaría Este Junto con el Monseñor Jesús Castro Y demás Así que Aprovecho para enviar saludos A todos los que están de cumpleaños En estos días Sacerdotes O que celebran su aniversario De ordenación Y también aprovecho para invitar Esa gran fiesta Que vamos a tener el próximo día 30 de junio 30 de junio Con la ordenación De 10 nuevos presbíteros Para el Arquidiócesis De Santo Domingo Así que Eso es ya En un par de días Estaremos celebrando Esa gran fiesta Y pedimos a toda la gente Que se une a nosotros Desde los demás Trato y lugares De estas ondas Que nos podemos nosotros Llegar a través De las redes sociales Pues también A que se unan en oración Con nosotros A esta fiesta Cómo no Nos ponemos de pie Para recibir la bendición El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Demos gracias Al Señor Demos gracias Demos gracias Al Señor Demos gracias Al Señor Demos gracias Demos gracias Al Señor Por la mañana Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Y tu hermano Y tu hermano ¿Por qué no canta Las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias Al Señor Demos gracias La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa ¡Gracias!